¿Qué tal, Alex? Bien, gracias, saludos al auditorio, buenas tardes. Vámonos con la primera pregunta, a ver, ¿la vacuna rusa generó inmunidad en sus primeras pruebas? ¿Qué dices? Mito o realidad. Bueno, esta vacuna rusa del Instituto Gamelaya de Investigación de Moscú es muy similar a la vacuna que se está llevando a cabo en la Universidad de Oxford en conjunto con AstraZeneca. Hasta el momento todavía estamos esperando que se publiquen los primeros resultados en los primeros 100 humanos en las cuales ya se comenzó a investigar, pero bueno, será cuestión de días o semanas para poder esperar la publicación científica al respecto. Bien, entonces hay que esperar paciencia. La vacuna no va a llegar mañana ni la siguiente semana. Paciencia. Vámonos con la segunda. ¿Sobrevivientes de COVID-19 sufren desórdenes psiquiátricos? ¿Qué dices? Mito o realidad. Puede ser una realidad y es que muchas de las personas que padecen este tipo de enfermedades pandémicas pueden llegar a tener en los siguientes meses después de recuperación el síndrome postraumático, que es un síndrome normal y que muchas de las personas, incluyendo aquellas que han estado periodos prolongados, encerrados en la cuarentena, pueden llegar a sufrir dos a tres meses después de haber, pues, recuperado la salud y la función de COVID-19. Perfecto. Y finalmente, pregunta utilitaria. ¿Los besos son una importante fuente de contagio? ¿Qué dices? Mito o realidad. Así es. Los besos son una fuente importante de contagio, principalmente porque recordemos que la vía de transmisión más efectiva es a través de la saliva, de las gotas de saliva. Entonces, los besos también son una fuente importante de contagio. Bueno, ya sabe, a mantener la sana distancia, hasta con la pareja, hasta nuevo aviso, Baruch. Como siempre, un placer saludarte, Berta. Así es. Muchas gracias, Alex, y saludos al auditorio. Bonita tarde. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa.